¿Por qué la bella Rosa María Vázquez abandonó su carrera después de triunfar con Cantimplas? La bella actriz debutó en el cine de Hollywood siendo apenas una niña junto a grandes actores como Pedro Armendariz. Una de las actrices que conquistó el cine mexicano de los años 60 fue Rosa María Vázquez, una bella mujer que trabajó y triunfó junto a grandes artistas de la época, como Mario Moreno Cantimplas. Sin embargo, abandonó su carrera a pesar de sus éxitos en la pantalla grande. Rosa María Vázquez Bustamante es originaria de Hidalgo, aunque su lugar de nacimiento ha causado polémica en el estado, pues mientras muchos afirman que fue en Tulancingo, otros aseguran que fue en Tula. Llega a este mundo el día 5 de agosto de 1943. Estudia tres años en la Academia Cinematográfica de Radio y Televisión de la ANDA. Siendo una niña, tuvo su gran oportunidad en el cine de Hollywood, pues a los seis años debutó en la película de El odio nace el amor, The Torch, protagonizada por el actor Pedro Armendariz y la estadounidense Paulette Godard, misma que fue dirigida por Emilio el Indio Fernández. Después de algunos papeles pequeños en diversas cintas, le dieron su primer estelar al lado de Cantimplas, en la película El Padrecito, del año de 1964, en la que también figuró Ángel Garaza. Convirtiéndose una de sus cintas más famosas y ganando con ella reconocimientos en el medio, lo que pronto la llevó a protagonizar otros films. Tuvo exitosas actuaciones en cintas como Los Sánchez deben morir, con Fernando Casanova, Amor a ritmo de Agogó, con Javier Solís, Viva Benito Canales, también con Casanova, Casa de mujeres con la diva del cine de oro Dolores del Río, y La cigüeña distraída con Viruta y Capulina. Su última película se estrenó en el año de 1973. Aunque se encontraba en un gran momento de su carrera como actriz de cine, donde era reconocida por su talento y también por su belleza, Rosa María decidió abandonar el séptimo arte para dedicarse a su familia, pues se casó con el general José Ortiz Ávila, quien había sido gobernador de Campeche en los años 60. Y ya por último, amigos, la bella actriz permaneció casada con Ortiz hasta que éste falleció a los 88 años en el 2002. Con él tuvo tres hijos, José, Ivette y Débora. Actualmente, se sabe que Rosa María Vázquez es empresaria, dedicada al ramo hotelero y dedicada a la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Y bien, amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y lo hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación a que te suscribas, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!